Estamos aquí en Bar Los Amigos, un bar súper tradicional en Puerto Vallarta. Si ustedes son de la comunidad LGBT y no han venido a este bar, han venido a Vallarta, no han venido a este bar, es como si no vinieran a Vallarta. Es uno de los lugares más bonitos y más viejos. Es una tradición venir a este lugar, los amigos. Estamos aquí nada más y nada menos con el dueño, el propietario de Bar Los Amigos, Arturo. Arturo, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿tú, amor? Muy bien, siempre me siento súper feliz, súper contenta de que nos atiendes de maravilla. Este cabrón siempre me pone peda, la verdad, puro pinche show de tequila, puro pinche show de tequila y me pone peda, pero estamos a gusto. ¿Cuánto tiempo tienes con este bar? Ahorita, por el mes de noviembre, cumplimos 24 años. 24 años seguiditos de estar con este bar, así como se quedan, como para noches de pingüina, heladas y hasta el piso. 24 años de tradición en Puerto Vallarta, Bar Los Amigos. ¿Qué tipo de gente normalmente viene a este lugar a consumir contigo? Bueno, realmente la gente que viene es adulta. Sí llega mucho joven, pero la mayoría son adultos de 40 para arriba, vas a ver. Normalmente tienes, tú en estos 24 años, ¿has visto que la misma gente que viene de vacaciones vuelve a regresar? Sí, realmente, para Año Nuevo, para Semana Santa, sí, los mismos vienen de regreso. La pasan bien, se divierten, el lugar es bien amplio, hay mucho espacio para todos. Y ahora tenemos una tenaza arriba, ¿quién más todavía? Perfecto. Les digo una cosa, yo sé que todos los pinches gringos y la chingada de todos los pinches Jotos, que estéis salud, corazón. Gracias por tenerme aquí. Yo sé que todos los pinches Jotos pretenciosos vienen y andan sin playera y mostrando sus pinches six-pack y todo el pedo allá en la pinche otra zona y se respeta. Pero este bar, créanme que yo vivía aquí en Puerto Vallarta hace 12 años, nunca sentí una menosprecia, nunca sentí discriminación, ni por Charlie, que es el bartender, ni por el dueño, que es Arturo, ni por los bartenders, ni por nadie. Aquí siempre me sentí como bienvenida. En otros lugares, si no eres gringo, no te tratan igual. Y aquí toda la gente es bienvenida y es algo que me gusta de ti y es algo que estás haciendo muy bien, corazón. Es por eso que se llama Nombre para los Amigos, para hacer lo que sean amigos todos. Exacto. Y la música que tienes está padrísima, me encanta. Mucha música en español, mexicana, porque es una cantina típica mexicana. Entonces queremos que los turistas vengan a una cantina mexicana. Sí, y últimamente estoy notando, no nomás en México, alrededor del mundo, estamos yéndonos por todo lo anglazajón, el rap y toda esa mierda de música que a nadie le interesa. Pero barros amigos, créanme, están escuchando ahorita este video, están escuchando música latina, música bachata, salsa, padrísima. Y es por eso que a la gente le gusta venir aquí, porque te sientes en México. Si vienes a Puerto Vallarta y quieres divertirte, sintiendo que estás en México, ¿para qué ir a un lugar donde te vas a sentir que estás en Estados Unidos? Mejor quédate allá. Y es algo que me ha gustado de ti y ojalá que nunca cambies, porque la verdad me encanta, me encanta tu lugar. ¿En qué domicilio estás, corazón? Venustiano, Carranza, 239. ¿Y a qué horas abres? Ahora abrimos de 6 a 2. De 6 a 2 de la mañana, porque estamos en pandemia, pero me imagino que sin pandemia hay otros horarios. Sí, sin pandemia se abre 6 de la tarde a las 4 de la mañana. Vean culeras, hasta las 4 de la mañana, por si no agarran Chichifo o Mayate en otros lugares, se dejan venir acá, porque aquí hay ir a carne sabrosa. Y aquí encuentras de todo. Chicos, grandes, americanos, mexicanos, Mayate, Chichifo, de todo lo que ustedes vengan a disfrutar, aquí encuentras de todo. Y es algo que me encanta, de ver a los amigos. Y este nombre, como su propietario, le hace un ejemplo a su nombre, de ver a los amigos, porque todo el mundo es bienvenido y es amigos. Y no solo eso, cuando este señor, Arturo, que es mi amigo, lo considero mi amigo, muy lindo, cuando hay eventos, tiene comida, tiene un desmadre aquí, tejanas, hay noches vaqueras para todas las cotidias esas, que les encanta vestirse de vaqueras. Déjense venir para acá, perras, a disfrutar, pónganse su tejana. Aquí pueden bailar de Jenny Rivera, y sabroso, y den abrazaditas, de copita, como ustedes quieran. Está hermoso este lugar. Y otra cosa, es uno, no sé, corrígeme corazón, creo que es el único bar gay en Puerto Vallarta que sigue teniendo mesa de billar. Sí, es lo único. No hay otro, solamente ese tiene mesa de billar. Fíjense, es algo tan bonito, porque tienes hecha tu cervecita, y es la única parte, hola, pendeja, es la única bar que tiene mesa de billar, y vienen a jugar billar, se divierten, gozan, disfrutan, y es el único bar gay en Puerto Vallarta que tiene ese tipo de juego para disfrutar, para las personas que les encanta venir a disfrutar, echarse una cervecita, un tequilita, una margarita, lo que quieran tomarse, y jugar un poco de billar. Es el único bar en Puerto Vallarta que yo he visto que tiene eso. Y más que nada, está atendido por su propietario, Arturo, ya saben, repítenos el domicilio corazón para la gente que nos está viendo aquí las pinches pituillas esas. Venustiando Cabranza, 239, altos, en la colonia Milano Zapata. Ya saben, aquí el bar Los Amigos los espera desde lunes a domingo, todos los días. Ahora de miércoles a domingo. Miércoles a domingo por la pandemia, pero... A partir de noviembre, de miércoles a lunes. De miércoles, ya ven, para que vengan y disfruten, se echen una cervecita, conozcan a Arturo, conozcan a Charlie, conozcan a los meseros, seguí en la Sutejana, aquí todo el mundo es bienvenido. Muchísimas gracias, hijos de la Troya. Gracias, Arturo, corazón. Muchito.